Oye tú, si tú quieres aprender a hacer las mejores ediciones de fotos y videos y desde tu celular, has llegado al lugar indicado, quédate que te voy a enseñar. Y bueno gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Espero Dios los bendiga mucho y los guarde de siempre. Hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a cómo hacer un logo estilo oro que está siendo muy utilizado para iglesias en estos últimos tiempos o para cualquier otra cosa. O para un logo tuyo. Es muy fácil, muy sencillo de hacer. Para ello vamos a entrar a esta aplicación, vamos a entrar al signo de más y aquí vamos a deslizar el fondo donde dice fondos de colores. Seleccionamos el primero que es un fondo transparente. Una vez aquí vamos a esperar a que cargue y entramos a stickers. En el buscador vamos a escribir lo que es círculo y simplemente vamos a buscar. Aquí esperamos a que cargue. Vamos a deslizar más o menos hasta donde encontremos este que ya les voy a mostrar. Simplemente lo expandimos al gusto, del tamaño que ustedes quieran evidentemente su logo. Le picamos aquí y le vamos a dar en duplicar y esto lo vamos a poner más pequeño, más o menos por el centro. El borde no debe de tener, así que más o menos así. Una vez quede así vamos a entrar nuevamente a stickers. Aquí siguen buscando ustedes lo que gusten. Yo en reciente encontré esto. Esto es dependiendo ya de lo que ustedes quieran hacer su logo. Recuerden que todo tiene que ser de ese color que seleccionaron. Para el marco, para los círculos. Una vez quede así, vamos a hacer lo siguiente. Todavía no está bien ubicado. Más o menos ahí. Entramos en texto. Aquí vamos a escribir gente lo que ustedes quieran o el nombre que quieran para su logo. O de lo que trate su logo más bien. Una vez lo coloquen, vamos a picar aquí en color. Seleccionan el mismo color. Les recomiendo siempre este color para hacer los logos. Siempre esto, porque después no podemos hacer lo que ya les voy a mostrar. Entramos a espaciado. Vamos a ponerle más o menos en 16. Y en curva ya lo ubicamos dependiendo de la curvatura de nuestro logo. Más o menos ahí. Y ustedes simplemente van deslizando hasta ubicarlo muy bien. Una vez quede así, vamos a poner la otra parte del texto. Es decir, la parte de abajo. Le picamos aquí. Y ponemos nuevamente el color. Perdonen por el vendedor que está pasando por aquí mismo. Pero es que así se rebusca la gente en mi país. Nuevamente vamos a poner aquí el espaciado. Y la curva ya. Esto sería de este lado. Como pueden ver. Y se ubica en la parte de abajo de nuestro logo. Más o menos así gente. Esto es con cautela. Una vez quede más o menos así. Le pican en la palomita. En la parte superior. Para que todo se guarde. Si ustedes quieren más diseño de logos. Díganme aquí. Que yo les voy a estar enseñando. Por último a mí me gusta siempre ponerle al logo. Lo que es un puntito. Y lo estaría ubicando más o menos por acá también. A mí me gusta ponerle siempre esto a los logos. Y simplemente le picamos en la palomita. Ok. Más o menos quede así. Vamos a irnos entonces a lo que es efectos. En efectos vamos a buscar colores. Le damos clic a colores. Y seleccionamos el efecto negativo. Negativo. Les va a quedar más o menos así. Por eso es necesario que todo el logo sea de este color que seleccionamos. Para que pueda hacerse este efecto. Le picamos en la palomita. Y vamos a picar ahora donde dice agregar fotografías. Aquí seleccionamos en el buscador. Y escribimos oro. Le damos a buscar. Aquí seleccionamos esta. Le vamos a dar en añadir. Y la vamos a estar expandiendo para que ocupe todo el logo. Le picamos en mezcla. Le vamos a dar en multiplicar. Ahora solo queda entrar a ajustar. Aquí donde dice contraste lo vamos a subir al máximo. Donde dice claridad lo vamos a subir un poco. En saturar también al máximo. En luces lo vamos a bajar un poquito. Más o menos aquí. Y en sombras también lo vamos a bajar solo un tris. O si no lo subimos un poquito. Dependiendo de como se vea el suyo. Simplemente le picamos en la palomita. En la parte superior para guardarlo. Una vez esté listo. Entramos a ajuste. Y aquí le ponemos un fondo de color oscuro. O este tipo de color. Dependiendo de como ustedes quieren que se vea mejor. Y listo gente. Ya estaría terminado su logo. Espero lo puedan poner en práctica. Los quiero demasiado. Y nos vemos a la próxima.